En esta elección en la que las fuerzas principales son el candidato del FMLN, el de Arena y una tercera fuerza representada por Tony Saka, ¿se puede categóricamente descartar que se resuelva en primera vuelta este domingo? No se puede descartar, pero es muy poco probable, Carlos Fernando, porque habiendo tres fuerzas en disputa, el único escenario en el que sería probable que se resuelva en primera vuelta la elección es si el tercer candidato, el expresidente Saka, tiene un derrumbe, pero un derrumbe descomunal el domingo y en vez de los 14, 15 puntos que le han dado a las encuestas, baja a 5 o a 8 o así. La razón es simple, si Saka tiene, para redondear, si tiene 15% de la votación, solo queda 85% para repartirse entre los otros dos y en El Salvador, a diferencia de Nicaragua, para ganar en primera vuelta hay que sacar más del 50% de los votos, por lo menos un voto más del 50% de los votos válidos. Entonces, si solo hay 85% para repartir, significaría que el que gane en primera vuelta tendrá 50%, digamos, y el otro tendría 35%. Yo no veo una diferencia de 15 puntos entre los dos fuerzas mayoritarias. Pero la única probabilidad de que haya, gane en primera vuelta es que se derrumbe por completo Tony Saka o que uno de los partidos saque una diferencia de verdad que no está en las previsiones. Bueno, es una diferencia de una magnitud que no está en las previsiones. ¿Qué es lo que está en juego en esta elección? El FMLN busca mantenerse en el gobierno por segunda vez. Su primer gobierno fue un gobierno, digamos, de alianza con Mauricio Funes, un candidato que no era del partido. Ahora lleva un candidato del partido. Y por el otro lado, arena dividida está tratando de regresar al poder. No, efectivamente. Lo que está en juego es... El Frente lo ha planteado como una continuidad y profundización del gobierno de Mauricio Funes. Por profundización, vaya uno a saber qué significa eso. De alguna manera, las preocupaciones que el candidato del Frente y el Frente como tal, pues han proclamado demasiado su simpatía por modelos de socialismo del siglo XXI. Típicamente Venezuela, más que Ecuador o Bolivia. Nicaragua también son, como se sabe, muy amigos de Daniel. Y el orteguismo y su modelo de Estado con desarrollo económico, pero sin democracia, no le disgusta para nada al FMLN. Si el FMLN pudiera hacer como hace Daniel en Nicaragua, de tener controlado todo el Estado y sin ninguna posibilidad de que nadie le dispute el poder, si ese fuera el caso, estaría dispuesto a dar algunas libertades económicas para los empresarios. Pero entonces, como el Frente ha planteado eso como modelo, y arena, de alguna manera, es un proyecto de democracia liberal, con todos sus fallos históricos y sus imperfecciones. Entonces, son los modelos distintos, uno de socialismo del siglo XXI y uno de democracia liberal. Ahora, ¿el candidato de arena no pareciera representar una promesa de renovación para la sociedad salvadoreña? Ha sido un candidato, digamos, de imagen opaca y de personalidad y de ideario no tan promisorio, ciertamente, a nivel de una modernización o reforma. En la alcaldía de San Salvador lo ha hecho bien, tiene dos periodos ya y en la última elección había votos residenciales, es decir, que se votaba en el vecindario y ganó los 50 centros de votación. Eso significa que la gente de todas las clases sociales de la ciudad capital votó por él. O sea, que es una personalidad que no tiene mucho brillo, pero por alguna razón, al menos en la ciudad capital, lo ha hecho bien en sus dos desempeños electorales. Pero, ¿qué plantea arena como alternativa a lo que hasta ahora ha sido el gobierno de Mauricio Funes, que tampoco representó ninguna, digamos, involución radical en lo que era el concepto básico de la administración del Estado y la economía en El Salvador? Es decir, ¿llegó el FMLN al poder y el FMLN supongo que puede alegar de que no provocó ningún caos en el país? Bueno, no lo provocó, no quiere decir que no intentaron el esquema. Aquí, afortunadamente, hubo una sala de lo constitucional, la que se eligió en el año 2009, cuando hubo elección legislativa y la mayoría de diputados no la tenía. El FMLN tuvo que negociar y concertar y entonces se eligió en esa legislatura una sala de lo constitucional que a través de diversas sentencias ha estado impidiendo que el FMLN se tomara de la manera más burda que tú te puedes imaginar, todo, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia como tal, incluyendo la presidencia de la Corte. Entonces, no es que no hayan intentado. El peligro de un modelo como este no es si Funes administró. Funes es un accidente. Funes no tiene ni pasado ni futuro político. El problema es el programa del Frente y la ideología del Frente, que tiende a querer copar y controlar todas las instituciones del Estado de una manera antidemocrática. Ese es el problema. Ya a nivel de gobierno, lo que la derecha le objeta a Funes es que sus llamados programas sociales están totalmente... han generado un gasto público y un encaudamiento y un déficit fiscal insostenible y que no son programas que tengan ninguna incidencia estructural importante para superar la pobreza. Y lejos de eso, ha tenido una hostilidad constante con el empresariado, a diferencia de lo que hace Daniel en Nicaragua. Este campañero, Mauricio Funes, ha tenido una hostilidad permanente, una guerra de todos los días con el sector empresarial. Y claro, tenemos el nivel de crecimiento más bajo de toda Centroamérica y el nivel de inversión privada y pública y el nivel de inversión extranjera más bajo y el nivel de crecimiento del empleo más bajo de toda Centroamérica. Entonces, la derecha le objeta, en ese sentido, muy deficiente gobierno y muy peligroso endeudamiento y déficit fiscal a la administración de Funes. Decías que Funes no tiene futuro político, pero ha sido un actor en esta campaña electoral cuestionando ARENA, incluso abriendo un caso que involucra directamente al expresidente Flores, señalado ahora de haber utilizado de manera anómala una donación millonaria de Taiwán. Eso es correcto. Funes ha sido el principal protagonista de la campaña. El activista de punta del FMLN ha sido el presidente de la República que ha utilizado todos los recursos del Estado cuando le ha venido en gana de manera absolutamente arbitraria cadenas de radio y televisión. Para acusar al partido ARENA y para establecer una ecuación comunicacional que es ARENA igual corrupción. Eso lo está trabajando no solo en el caso de la acusación que le ha hecho a Flores, sino en el caso anterior del sector energético que se conoce en El Salvador como el caso de CELENEL, que es una compañía italiana en asocio público-privado con la empresa de energía del Estado salvadoreño. Pues Funes ha sido el protagonista principal. El FMLN ha hecho una campaña completamente moderada, positiva, respetuosa y el que ha sido el gallo chinguero, el del ataque, el de la agresividad, el de todos los días ha sido el presidente Funes. Un papel muy negativo, muy impropio de un presidente de la República. En el escenario de que nadie obtenga más del 50% de los votos el domingo, ¿cómo se visualiza una segunda vuelta? ¿Cuál sería el probable destino de los votantes que el domingo van a apoyar al expresidente Tony Saka? Hablaba de que representa entre un 10 y un 15%, bueno, es una cifra significativa. Uno supondría que ellos van a ser un elemento decisivo si hay una segunda vuelta. No, sin duda, sin duda. Las encuestas han medido de diversa manera esa situación y casi todas coinciden en que en segunda vuelta ganaría el candidato de la derecha, Norman Quijano, sobre el candidato del frente. Aún si en primera vuelta ha ganado el candidato del frente, en parte es por el destino de los votos de Tony Saka, que casi todas las encuestas dicen que una parte, digamos, cerca de un 25% se quedaría en su casa de los votos de Tony Saka, otro 25% iría con el frente, y cerca de un 40, 50% iría para la arena. No te olvides que los partidos que están detrás de Tony Saka, del expresidente Saka, como el PCN, es un partido conservador, es un partido de toda la vida, de derecha. Y también el partido Gana, que es una decisión del partido Arena, en vez de que, digamos, tuvo resías y resías importantes con los dirigentes de Arena, pero, digamos, su ideología y su pensamiento de toda la vida ha sido de derecha. Entonces, la mayor parte de votos de Tony Saka se irían para Arena. O sea, que Saka en este momento es percibido como alguien que ha tenido una cierta forma de alianza, por lo menos con el presidente Funes, pero no tendría la capacidad de orientar políticamente a sus votantes en esa dirección. No tendría capacidad, efectivamente. En primer lugar, porque no tiene partido propio, sino un agrupamiento muy coyuntural y de última hora del último año de partidos. y para darles esa orientación no tiene el liderazgo necesario.